Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Sarita Sosa está dispuesta a realizarse prueba de ADN con su puesto hijo de José José. Mientras que José Joel expresó a través de un comunicado que está dispuesto a hacerse una prueba de ADN con Manuel José, quien asegura ser hijo de José José, el cantante colombiano, compartió su deseo de hacerse dicha prueba, pero con otro integrante de la familia del Príncipe de la Canción. Si en algún momento llegará a suceder, pues lo hacemos. Pero creo que la que me da a mí confianza es Sarita, la hija menor del cantante. Es una chica que le tocó vivir muy joven y enfrentar una situación muy difícil. Expresó Manuel José al programa Suelta la Sopa. Dicho programa de espectáculos entrevistó a Luis Ernesto Berríos, vocero de Sarita Sosa y su madre, para preguntarle si la cantante estaría dispuesta a hacerse la prueba si Manuel José se lo pidiera, a lo que respondió afirmativamente. Ella dice que no lo conoce personalmente, pero no tiene nada en contra de él, y ella no tendría ningún problema en hacerse la prueba de ADN si él la solicitara. Expresó Berríos durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de Miami. A pesar de que José Joel y Marisol Sosa han expresado su descontento con el cantante colombiano, por usar el nombre de su padre, Sarita y su madre no tienen ningún problema con ello. Ellas no tienen ninguna animosidad en contra de este joven Manuel José. Por el contrario, ellas están muy agradecidas, igual que están agradecidas de tantos jóvenes cantantes que están inspirando y rindiéndole tributo a José José, porque ellas entienden que es una manera de eternizarlo y que su legado permanezca. Sarita, alejada completamente de la polémica con Manuel José, está concentrada en su carrera musical tras su debut musical del año pasado en el programa Al Rojo Vivo, siendo esta última voluntad de José José. Ella está preparándose para su lanzamiento porque ella va a retomar su carrera, como le pidió su padre antes de morir, añadió su vocero. Recordemos que el pasado 5 de febrero, José Joel en sus redes sociales, notificó que desde hace un año inició una denuncia penal en contra de Brian Fanier por usurpación de identidad, ya que asegura que el colombiano se vende y se presenta como hijo de José José, a pesar de que hace varios años se le realizó una prueba de ADN que salió negativa. Incluso el primogénito de El Príncipe de la Canción, durante los últimos meses recopiló testimonios y pruebas sobre dicho proceso. Nosotros actuaremos conforme a la ley, que le quede claro que no puede seguir usurpando identidades que no le corresponden, que no se puede seguir vendiendo como alguien que no es, y seguir diciendo que es el hijo de José José, engañando al público. Finalizó José Joel en la entrevista para la revista TV y novelas. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.